Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna ayudaría al Club América con el traspaso de Roger Martínez. Roger Martínez no entra en planes de Fernando Ortiz y sería una de las bajas del Club América en este mercado de fichajes, por lo que tratan de encontrarle a Comodo en las siguientes semanas. De acuerdo con la página Modo Guerrero, el equipo de Santos Laguna podría ser su próximo destino, pues es una de las opciones del cuadro lagunero para reforzar el ataque de la comarca. Santos Laguna y América han mantenido buena relación en los últimos años, realizando fichajes que ha beneficiado a ambas partes, por lo que no tendrían complicaciones para que se diera el traspaso. Una de las cuestiones que ha frenado la salida del colombiano ha sido el tema salarial, ya que es uno de los mejores pagados de Las Águilas. Sin embargo, la cuestión de los cupos de no formado en México es algo que obliga al club a encontrarle club lo antes posible. El delantero colombiano, Roger Martínez, es uno de los extranjeros que torneo a torneo no tiene su lugar seguro en el América, debido a su alto salario con los azulcremas. No obstante, América necesita sacar a dos extranjeros de su lista rumbo al clausura 2023, por lo que Santos se ha acercado para preguntar por los servicios de Roger Martínez. Destacar que, de momento, Fernando Ortiz cuenta con Martínez para el próximo año, pero una buena oferta podría propiciar un cambio, ante la buena relación que existe entre directivas. Por otro lado, Eduardo Aguirre se ha convertido en uno de los mejores delanteros mexicanos en los últimos torneos, lo que ha despertado interés en varios equipos importantes de la Liga MX como Cruz Azul y Chivas. Hasta hace unas semanas, el mudo estaba más fuera que dentro en los planes de Santos Laguna. Sin embargo, parece que su futuro ha dado un giro inesperado, ya que se mantendría con el cuadro lagunero. De acuerdo con Luis Jiménez, coordinador de deportes en Multimedios Laguna, el medallista olímpico está en pláticas con la directiva para ampliar su contrato hasta el 2027. Aguirre era una de las opciones de los diablos rojos del Toluca, ya que lo buscaban como un reemplazo de San Betzo, considerando que tienen todos los cupos de no formados en México. Sin embargo, parece que las negociaciones no prosperaron. Para finalizar, Agustín Martegani suena para reforzar a Santos Laguna. Contractualmente, Agustín Martegani sigue perteneciendo a San Lorenzo, pero todo indica que más pronto que tarde se alejará de la institución. Sin prácticamente ser tenido en cuenta por Rubén Insúa, el zurdo quedó tan relegado que no terminó jugando en el final del torneo. Frente a este panorama, su representante y los dirigentes le buscan un nuevo destino. Ya son varios los equipos que manifestaron interés en el volante de 22 años. Del fútbol local pidieron condiciones Nuals y Argentinos Juniors, que juegan la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, respectivamente, en 2023, y también hay un rumor de Racing. Mientras que del exterior en las últimas horas hubo sondeos del Santos Laguna de México. Para San Lorenzo es el jugador a vender para acomodar sus números y ver si con ese dinero podría salir a buscar algún refuerzo en un mercado que va más lento de lo que se esperaba. Eso sí, su cotización a día de hoy está bastante alejada de aquellos 4 millones de euros brutos que ofreció Gelas Verona de Italia en junio pasado. Por lo pronto, Marta tiene contrato vigente hasta diciembre del 2024 y figura en la lista de jugadores que empezará la pretemporada el próximo 2 de enero en la ciudad deportiva. Pero a esta altura nadie asegura que seguirá vistiendo la camiseta azulgrana a partir del año que viene.